hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida a este tutorial donde voy a estar mostrando todas las virtudes de este jailbreak de odyssey donde muchas personas ya han sido testigos de cómo funciona muy bien en ios 13 pero tenerlo en ios 14 y eso es gracias al imparcheable al de por vida al jailbreak de chacrine sabemos que este jailbreak para estarlo ocupando en windows ocupamos una herramienta que se llama cheque nix que es una más entre todo ese abanico de opciones pero vamos a estar haciendo una fusión entre odyssey junto con cheque nix eso quiere decir odyssey nix que si es a través de un pendrive y que te va a funcionar con todos los pasos que yo te voy a mostrar a continuación y que soporta únicamente a todos los dispositivos que ves en pantalla y lo bueno es que va a funcionar en todas las versiones de ios 12 en todas las versiones de ios 13 y si en todas las versiones de ios 14 vas a poder estar gozando de este gestor de paquetes de esta tienda de tweets llamada silio pero si eres amante de sidia no te preocupes también en este vídeo te voy a mostrar cómo estarla instalando así que ahora comencé lo primero a realizar es que si tu dispositivo tiene el jailbreak realizado en ios 14 tienes que estarlo eliminando para aquello vamos a venir acá a la aplicación de chacrine y vamos a presionar allí en restore system ahí dice que va a estar ahorrando solamente los archivos del jailbreak no se va a meter con tu información personal así que presionamos en ese botón y esperamos a que se reinicie el día que vamos a realizar es ingresar este enlace que está en la descripción para estar descargando la herramienta odyssey nix tienes que estar simplemente bajando y acá aparece el botón para estar descargando este archivo punto iso que es el que vamos a estar grabando en el pendrive así que presionas allí en here y tienes que estar descargando la última versión al día en el cual se está grabando este vídeo la 2.9 es la última si hay una más avanzada cuando tú estás viendo este vídeo tienes que estar bajando allí la última ya que nos aparecen dos opciones si es que el procesador de tu computador es amd o si es que es intel tiene que estar eligiendo cualquiera de los dos y vas a estar presionando y comienza a realizar la descarga sin ningún tipo de publicidad o límite de velocidad de descarga fíjate que pesa menos de 200 megas así que esperamos allí a que termine lo siguiente es estar viendo las instrucciones para ver cómo estar grabando esta imagen punto hizo en el pendrive y de acuerdo a las instrucciones del mismo desarrollador tenemos que estar ocupando el programa valena echer aunque si tú eres usuario de rufus también lo puedes estar haciendo con este programa o con un edward in pero yo me voy a guiar con lo que dice el creador de la herramienta así que bajamos este programa y una vez que lo tengamos instalado vamos a abrir el programa y teniendo el pendrive conectado aquí al computador lo único que tengo que hacer es arrastrar la imagen de odyssey nix dentro de valena echer o puedo estar buscando el archivo presionando acá viendo la carpeta de descargas y una vez que lo tenga seleccionado presiona allí en abrir y luego simplemente presiona acá en flash y como son solamente menos de 200 megas esperamos a que este proceso termine ahora este mismo programa te va a indicar acá el tiempo restante que queda para que finalice este proceso y una vez que finalice este proceso va a empezar a hacer todo lo que es la validación de que todo haya salido de la mejor manera y cuando esto termine se van a empezar a abrir todas estas ventanas y bueno darle a cancelar simplemente ya vamos a saber que está bien fíjate que la notificación de acá abajo dice que el flasheo ya está completo así que simplemente vamos a darle acá a cancelar a cerrar y lo que hay que hacer a continuación es conectar nuestro dispositivo iphone ipod o ipad al computador y sin desconectar la unidad usb venimos acá luego de windows y presionamos en reiniciar así que ahora simplemente esperamos a que el computador se apague y cuando la pantalla se vaya a negro tenemos que entrar a la dios de nuestro computador para aquello en mi caso se hace presionando varias veces la tecla de escape eso va a depender del computador que tú tengas tú puedes presionar cualquiera de estas teclas que están apareciendo en pantalla y una vez que hayamos ingresado lo primero que tenemos que estar realizando es dirigirnos hasta donde aparece el arranque seguro en mi caso la visual de mi bios es esta que tú estás contemplando acá entonces vengo avanzado arranque seguro y tiene que estar desactivado eso es sumamente importante si es que a ti no te aparece esa opción lo que tienes que estar haciendo ahora es dirigirte al menú de arranque el boteo indicarle desde a dónde quiero que inicie el sistema operativo y ahí yo tengo que estar buscando todo lo que es el pendrive que acabamos de crear con valena echer así que presionamos allí en enter van a empezar a aparecer esas letras blancas fíjate que ahí aparece odyssey nix versión 2.9 así que esperamos unos momentos y van a empezar a continuación a aparecer todo lo que son estas letras si es que tú la estás viendo es una buena señal y acá tenemos ya el menú y lo primero que tengo que estar realizando dentro de todas estas opciones es el primero el jailbreak de check rain así que presionamos allí en ok se abre la última versión como tú puedes estar viendo ahora mismo acá vemos que ya reconoció todo nuestro dispositivo y ya sabes que si eres un usuario de un iphone 8 o un iphone 10 tiene que estar desactivando el código el face id y el touch id y luego tienes que venir acá a la parte de las opciones y tienes que tener marcada esta opción de skip a 11 eso es solamente para el iphone 8 y el iphone 10 si es que ese no es tu caso tienes que tenerlo desmarcado simplemente y marca calbert bus bus ya te voy a mostrar que es aquello entonces bajamos hasta back y ahora simplemente presionamos allí en el botón de estar nuevamente allí cuando presionamos en next nuestro dispositivo va a estar ingresando lo que se llama el modo seguro así que presionamos allí la pantalla se va a ir a negro eso es una muy buena señal así que de un momento a otro va a aparecer esta imagen dentro de la pantalla de nuestro dispositivo lo cual nos va a estar indicando de que ya es tiempo de estarlo poniendo en modo de f u acá aparecen las instrucciones en este caso en particular tiene que estar bueno el botón del home y el botón de el power si es que tienes un iphone 7 o superior los botones que tienen que estar buenos es el del encendido que está a la derecha y el volumen hacia abajo así que presionamos allí en start seguimos las mismas instrucciones que aparecen allí en pantalla luego tengo que estar soltando el botón del power después de los cuatro segundos que me indica acá y dejando presionado el botón home sin soltarlo tengo que esperar que me diga acá arriba que ya entra en modo de f u y luego puedo soltarlo y ahora simplemente esperar a que la magia esté sucediendo dice que está burin que está encendiendo el dispositivo va a aparecer ahí el logo de check rain las letras y este es el verbus boot que yo te decía recién si todas esas letras van avanzando significa que el proceso va avanzando bien de que está funcionando sin ningún problema este proceso así que esperamos a que ahora esté ingresando a la pantalla de bloqueo y luego si te das cuenta me arrancó a mí un error acá el 92 no hay ningún problema así que te aparece él luego vamos a estar ingresando acá al dispositivo y vamos a esperar a que aparezca de un momento a otro el icono de check rain y una vez que aparezca no tienes que estarlo tocando de acuerdo no lo vayas a abrir seguimos acá en el computador presionamos allí en don luego tenemos que venir con los botones hasta donde dice en quit y en el menú ahora tengo que estar bajando a la segunda opción que dice odyssey rain entonces lo voy a estar tocando allí en enter y vamos a dejar de lado acá el teléfono un momento para dedicarnos simplemente al computador presionamos en enter para estar continuando y empieza a realizar ahora todo este proceso de manera mágica empieza a actuar copiando e instalando todos los archivos necesarios allí en tu dispositivo así que vamos a esperar acá y si te das cuenta silio ya nos acaba de aparecer acá para estarlo ocupando en nuestro dispositivo y dice presiona enter to quit y ya está listo ahora simplemente presionamos allí en enter y lo que hay que hacer a continuación es bajar hasta donde dice en reboot para estar encendiendo nuestro computador de manera normal y cuando la pantalla se vaya a negro desconectas el pendrive recuerda tenerlo guardado porque te va a estar sirviendo cada vez que el dispositivo se apague se reinicia o se descargue hay que estar haciendo el jailbreak de check rain como te mostraba recién ahora como configuramos silio en el dispositivo y estando ahora conectados a internet puede ser el wifi o datos móviles vamos a estar abriendo silio y esperamos ayer la parte inferior si te das cuenta dice fuentes y están cargando así que esperamos a que esto finalice debiese ser muchísimo más rápido que si ya ya te hablé al inicio que esta es la evolución de ese gestor de paquetes y si te das cuenta aparecen ahí abajo 14 actualizaciones así que vamos a presionar allí en actualizar todo y me va a aparecer esa notificación de que tengo ya 15 paquetes listos para estarlo instalando así que voy a presionar allí en confirmar y se empieza a descargar cada uno de ellos para posteriormente estarse instalando esas letras negras en lo que nos muestran aquel proceso así que esperamos a que este proceso finalice y cuando lo haga se va a estar cerrando automáticamente silio no te preocupes eso es absolutamente normal luego lo que se recomienda es tener que estar apagando el dispositivo y luego estarlo encendiendo este proceso obviamente va a hacer de que pierdas el jailbreak por eso hay que hacer nuevamente todo el proceso con check rain que era el paso 1 que veíamos recién así que una vez que ya hayamos hecho nuevamente el jailbreak vamos a ir a silio otra vez y tenemos que estar instalando algunas cosas antes de meternos con los tweets que vamos a venir a este círculo que está acá y de estas tres opciones tiene que estar marcada la pestaña de desarrollador y vamos a buscar algunos tweets para estar instalando lo primero es clip hooker que no viene a ser algo para modificar el sistema operativo para ponerlo más bonito sino que simplemente para que los tweets funcionen bien así que le damos acá en obtener marcamos la última versión disponible hasta ahora le damos en confirmar este sí yo lo está lo solito y una vez que termine le doy allí a reiniciar springboard se va a reiniciar el dispositivo venimos nuevamente es un reinicio rápido no te preocupes volvemos a ingresar acá a silio y ahora si recién podemos meternos con lo que son los tweets así que vamos a partir de inmediato instalando uno que yo recomiendo un indispensable power up que abre añade varias opciones para estar reiniciando respingó apagando el dispositivo así que le voy a dar allí a obtener esta es la última versión ahora la 6.0 y también te recomiendo que estés instalando otro que se llama rocket bootstrap que es importante para que funcionen también otros tweets así que lo vamos a estar presionando otro que también no puede faltar entre los tuyos que se llama preference loader ahí lo ves también lo vamos a seleccionar le vamos allí en obtener este no es opcional tienes que instalarlo sí o sí y si tú quieres estar ocupando la tienda de tweets asidia también lo puedes hacer desde acá siria instalar es su nombre así que lo vamos a seleccionar le damos allí en obtener añadir a la cola y ya luego tengo todos estos cinco paquetes listos para estar instalados cuatro nada más bueno conté mal le doy luego allí a confirmar comienza a descargar cada uno luego viene lo que es la instalación con esas letras blancas aparece el botón de reiniciar springboard y esperamos a que aparezca la pantalla de bloqueo y los que quieren estar ocupando siria acá lo tienen no hay ninguna dificultad en estar ocupando ahora esta tienda de tweets de hecho en los instalados y vengo acá en los recientes tengo ya al principio power up se te da cuenta entonces reconoce lo mismo ahora qué pasa si quiere estar ocupando solamente siria y estar desinstalando silio bueno acá te aparece silio simplemente le das a modificar eliminar le doy a confirmar y luego dice acá forzar eliminación y va a estar quitándolo allí de tu dispositivo no hay ningún problema con esto en este caso solamente se estaría quedando con siria si es que esa es tu preferencia aunque yo recomiendo que te quedes con los dos pero algunos que lo quieran borrar es así es como se hace así que una vez que termina aparece el botón de volver así ya lo vamos a presionar ahora si yo quiero reinstalar todo lo que es silio tengo que venir acá al buscador simplemente y escribirlo y estarlo instalando como si fuese cualquier otro tweak y empieza todo y con manera normal le doy allí a confirmar y empieza a descargar todo lo que es el paquete luego viene el procesando datos ahora si es que quieres estar recuperando el pendrive una vez que lo conecte si te das cuenta va a aparecer cada uno de estos mensajes de hecho si intentas formatearlo te van a aparecer varias unidades usb la manera para estarlo logrando vamos a venir acá al buscador y vamos a escribir cmd y nos va a aparecer los símbolos del sistema y presionamos donde dice en ejecutar como administrador y tenemos que estar escribiendo cada una de las instrucciones que ves ahora en pantalla vamos a hacer un listado de todos los discos que están conectados en el computador y luego vamos a estar seleccionando obviamente el pendrive que lo podemos identificar acá por la cantidad de gigas así que como es el disco 1 ponemos uno le damos allí a enter hacemos una limpieza de todo lo que es esta unidad para luego estar creando todo lo que es la partición primaria presionamos allí en enter y ahora si estamos listos para estar regresando acá y si te das cuenta nos aparece solamente una unidad usb y ahora la podemos estar formateando con toda tranquilidad le damos allí en iniciar para realizar todo este proceso con toda normalidad como tú siempre lo has hecho con tu pendrive y una vez que termine le damos allí en aceptar y ahora podemos ingresar con toda libertad estar grabando nuestra información creando carpetas así de sencillo y a continuación te voy a dar una serie de consejos para que tengas la mejor experiencia con odyssey mix de seguro ahora te vas a poner a instalar tweets pero recuerda que tienes que estar verificando si es que son compatibles con tu ios y con tu dispositivo y eso te lo muestro en este vídeo y si después de instalarlo no puedes ver las configuraciones de los tweets en este vídeo te muestro cómo estarlo solucionando y si es que check rain te dio algún error acá te doy todo listado explicado de cómo puedes estar corrigiendo cada uno de ellos y si es que no hay solución después de todo esto habría que estar recurriendo al plan z lo bueno es que con el jailbreak de check rain es compatible en cualquier versión de ios 12 13 14 entonces si tengo que subir a la última igual voy a poder estar realizando todo este proceso aunque también si no quieres subir de versión de ios tengo este tutorial donde puedes restaurar y quedarte ahí mismo conservando incluso tu información personal y si quieres estar eliminando solo el jailbreak bueno te voy a dejar este tutorial para que dejes el teléfono y limpiecito y ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak a mi canal por eso sé que ya estás suscrito con la campana activada te lo agradezco un montón y sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro vídeo